¿De su familia, sus hijos, algunos primos, algunos familiares siguen la vida musical? ¿Tiene gente dentro de su familia que es músico? Pues como le dije anteriormente, mi papá sí fue cantante, guitarrista, tenía su trío, trío Los Románticos ahí en Nueva York. Mi mamá tenía buena voz, o tiene buena voz, pero todavía la tengo vivita, que Dios me la bendiga. Esa es mi heroína o mi héroe, como se diga. Y mi hijo toca un poco de piano, pero estando en Nueva York, pues se dejó llevar con el rap, el rap, el reggaetón y cositas así. No le entró a la salsa. Tengo una hija que tiene buena voz, pero nunca le dio seguimiento. Hacen sus cosas después del colegio, universidad, pero soy el que ha quedado con eso, con el último en la familia de ser músico. Ahora vamos a ver si los nietos salen músico-cantante. Ah, bueno, de repente. ¿Su voz la ha prestado para qué agrupaciones y en qué canciones exitosas marcan su estilo? ¡Wow! Yo he hecho bastante, he grabado bastantes coros, muchas producciones para Tito Nieve, muchísima gente, India, Tito Puente, muchísima, muchísima gente. Son tanta gente que, y Johnny Rivera y yo hemos hecho bastante juntos, armonía, sí. Pero sí, he prestado, he sido artista invitado con Guayacán para el aniversario 25. Hice el tema, que hizo Jan Collazo, mi compatriota, que hizo tremendo trabajo. Yo lo hice un poco más, no sé si más romántico, no, creo que más romántico, si no me equivoco. ¿Cómo fue el llamado de Ralph Mercado a toda esa constelación de salseros que hicieron la combinación perfecta? Eso fue ese gran concierto en Miami, que eso todavía sigue rodando por todo lado. Así es, ¿no? Eso fue una cosa muy bonita. O sea, el concepto y la idea vino de la Fania All Star. Se iniciaba Mark Anthony en aquel entonces, si no estoy mal. Exactamente, Mark Anthony sacó su primer disco con RMM, o como salsa, ese mismo año, en 1993. Y mire dónde está ahora, que Dios lo cuide y Dios lo bendiga. No, eso fue la idea, así como la Fania All Star, y como ya la Fania no estaba en su apogeo para ese tiempo, pues Ralph Mercado, que también tuvo que ver con la Fania, dijo, vamos a juntar todo este elenco del sello, hacer dúos, y Sergio George fue el de la idea para juntarme a mí y a Johnny Givera. Para que no se equivoquen, Johnny Givera es Johnny Givera, cantante, y Johnny Samote, Johnny y Ray, es otra persona, percusionista. Eso es cierto, e hicieron aquella canción tan famosa, no vale la pena enamorarse. Que todavía se escucha por todos lados y todos lados que voy, siempre la piden, ha sido tremendo éxito. Gracias al público. Claro que sí. Antes de grabar el video, ya para que era para la posteridad, para la historia, ¿cuántos sesayos hicieron precisamente de la canción? Eso se grabó en vivo, en el estudio, la grabación, la canción, entonces, se grabó una o dos veces, a mí se ensayó una o dos veces, por eso son los músicos que había, el elenco de músicos que había en esa orquesta, eran algunos de los mejores en la música, en el ambiente, en el ambiente, una cosa increíble. Claro que sí, ya citaba yo a Giovanni Hidalgo, ¿cómo está él? ¿Cómo sigue? Giovanni hace tiempo que no lo veo, pero creo, creo que le amputaron uno o dos dedos, pero todavía sigue tocando y por ahí, que Dios lo bendiga y que le dé mucha salud. Es el jefe de la percusión. Increíble, es de otro planeta, él no es de este mundo. Bueno, y las anécdotas, para haber grabado ese concierto en vivo con Celia Cruz, con Pidel Conde Rodríguez, con Oscar de León, con El Canario. Con el Cheo Feliciano. Con Cheo Feliciano. Tito Nieves, Tony Vega. Antonio Cartagena. Antonio Cartagena. ¿Cómo fue esa reunión? Cuéntenos un poco. En verdad, en verdad, éramos una familia, es decir, la familia RMM y así éramos. No había envidia, no había nada, no había todo, una familia. Y cuando viajábamos juntos, Tito Puente, cuando viajábamos juntos, todo bien chévere, todo gozamos bastante. Ojalá todavía estuviéramos haciendo eso, todavía estuvieran los que nos han ido, que estuvieran aquí todavía. Muy bien. ¿Cómo siente la salsa ahora mismo en Nueva York, en Colombia, en estos dos lugares particularmente? No hablemos de Perú ni México porque allá todavía está muy fuerte. Sí, exacto. No, pero en Colombia está fuerte también, en Bogotá, Cali. Yo, este servidor y Rey de la Paz, acabamos de dos noches atrás, nos presentamos en Cali. Y ahora estamos aquí en Bogotá, esta noche estamos con Luisito Carrión y con David Pavón. Y va a ser bien chévere. La salsa aquí, sabroso. Y en Cali huele, como le dicen, la capital de la salsa. En Nueva York la cosa ha aflojado, se ha aflojado un poco. Como le dije fuera del micrófono, muchas de las discotecas ya no existen, las grandes, solo hay sitios pequeños. Y no, desde las torres, desde que pasó las torres, mucha gente dejó de salir por el miedo. Sí, de las torres gemelas, cuando las caídas, el terrorismo. Y desde ese tiempo comenzó a cambiar la cosa. Ha cambiado mucho el ambiente musical en Nueva York. En Puerto Rico yo pensaría que está un poco mejor, pero allá básicamente es los festivales, las fiestas patronales, no tanto discotecas. Pero con lo que pasó ahora, que Dios me lo bendiga, que Dios me bendiga a mi país y toda la gente que está ahí, que se recuperen pronto, va a ser un poco más difícil ahora el ambiente musical allá con todo lo que ha pasado. Eso es cierto. A lo largo de esta gran carrera musical, ¿qué premios has recibido, Rey? Sí, premios has recibido, discos platinos, cositas así. Fuera de la música estuve en un show de televisión, reality, show de televisión de los Yankees de Nueva York en el 2005. Y también nos ganamos un Emmy, un Emmy que es lo que le dan por el show más de deporte, más, no sé la palabra, atractiva o más popular. Sí, son ciertas cositas aquí y allá, tú sabes, disco de oro, cositas así. Pero fíjense que yo nunca le he puesto tanto atención a esas cosas. El público, el mío es, cuando estoy presente en las presentaciones, cantan las canciones, veo esa alegría. Y pudecen su voz. Exacto, exacto. Veo la alegría que llevan al cantar mis canciones. Algunas chicas hasta lloran cantando las canciones y eso, al yo traerle alegría, eso para mí es mi pago. Claro que sí. Los compositores a los cuales más le ha grabado.